Paula Echevarría revoluciona las redes con un outfit muy juvenil y que luce con mucho estilo y naturalidad. La actriz sigue cada tendencia y lo comparte con sus seguidores, quienes han aplaudido el acertado conjunto. La actriz no se ha resistido al estilo college, proporcionándole un efecto rejuvenecedor al instante. Las prendas de estilo colegial con un toque preppy se han convertido en la tendencia más buscada de cara al otoño, desde sudaderas hasta minifaldas y mocasines. Así, Paula Echevarría apuesta por una falda de tablas corta de tela vaquera con los bajos desflecados que recuerda a la moda de los 2000. Además, lo ha combinado con una forma muy sencilla pero acertada con una camiseta blanca y una cazadora cropped a juego. La televisiva le ha puesto aún más gracia el outfit con el calzado escogiendo unos mocasines negros con eslabón dorado y calcetines blancos. La combinación de mocasines más calcetines se ha convertido en una de las tendencias más deseadas de la temporada. Un bolso negro clásico pone la guinda esteluz que acierta con cada una de las prendas. Un outfit muy acertado y con una clara apuesta por la moda española al ser un total look de mango. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!